A los barcos los podíamos llamar los guardianes de la prosperidad. Por sus venas circula el comercio marítimo internacional, actividad primordial para el desarrollo de la actividad económica. Cualquier alteración en su navegación segura y en sus rutas marítimas puede desestabilizar los flujos globales y, además, alterar la geopolítica mundial. En esta línea hay que enmarcar el incierto y preocupante escenario que desde el pasado noviembre se da en el Mar Rojo, la vía marítima más corta y rápida que conecta Europa y Asia. Por sus aguas viaja el 12% del comercio marítimo mundial y el 30% del tráfico de contenedores. Hola a todos y bienvenidos como siempre a vuestro canal Arbor Vlogs. El tráfico marítimo a través del canal de Suez cayó un 20% entre el 24 de diciembre y el 2 de enero en comparación con el año anterior, después de que las compañías navieras comenzaran a desviar a todos sus buques en respuesta a los ataques de los hutíes de Yemen. El 15 de diciembre, Merckx se convirtió en el primer armador en anunciar que desviaría a todos sus barcos por el Cabo de Buena Esperanza. Posteriormente, muchas navieras importantes anunciaron el desvío de barcos tras los ataques con misiles y drones por parte de los hutíes, navieras de la importancia como, por ejemplo, Hapag-Joyt o MSC. El canal de Suez permite la comunicación directa entre Europa y el sur de Asia, ya que, al encontrarse en el norte del Mar Rojo, permite el tránsito hacia el Mar Mediterráneo. La ruta marítima a través del Mar Rojo representa una línea directa para el transporte de mercancías entre Europa, Asia y África, ya que es una ruta directa que evita rodear el continente africano. El canal de Suez pertenece a Egipto y es una de las fuentes más importantes de ingresos para este país. Los hutíes han lanzado ataques contra más de 20 barcos desde el 19 de noviembre, diciendo que apuntaban a barcos que tenían vínculos israelíes o que navegaban hacia Israel, en solidaridad con los palestinos en Gaza. Sin embargo, muchos de los buques atacados no tenían conexión israelí y no se dirigían a puertos israelíes. Estados Unidos, junto a otros países, formaron el mes pasado un grupo de trabajo naval denominado Operación Guardián de la Prosperidad, para proteger a todos los buques mercantes que navegan por el Mar Rojo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!